Buenas noches a todas y todos. Es un placer estar aquí, ante la invitación de Avina, por supuesto. Avina fue la que me hizo incursionar a mí en la acción social, puesto que antes realmente yo no había hecho mucho por mi gente paraguayas, paraguayas. No había incursionado en lo que es realmente el dar, el solidarizarme con el otro, dejando parte de mi vida cotidiana para comenzar a hacer un trabajo diferente. Y Avina sí me dio esa oportunidad ya en Acción para el Desarrollo, una ONG que formamos para el pensamiento económico, puesto que al comienzo pensaba yo que la economía lo era todo. Y por ese rumbo fui y así fue que creamos la organización ReadyX, que era para impulsar el desarrollo de las exportaciones como la atracción de inversiones a nuestro país. Lo hicimos en un estado realmente bastante difícil, puesto que teníamos que convencer a la gente que nuestra idea era potente, era fuerte y era necesaria. Lo logramos. No me voy a extender sobre este punto, pero quiero resaltar que la parte económica sí es muy importante en un país. Definitivamente lo es. Pero después de dejarme ReadyX, porque yo entré a la acción pública, a la función pública, pasaron unos años y yo veía que esa dispersión del capital que se iba ganando en Paraguay, del aumento del PIB, del aumento del ingreso que iba teniendo nuestro país a través de las exportaciones, a través de la atracción de inversiones, no se desparramaba de una manera equitativa en todo nuestro país. Y nuevamente me dieron la clave de la importancia que significa la educación para que un país pueda tener personas un nivel de desarrollo equitativo. Y hoy, en Juntos por la Educación, que así se llama nuestra organización, donde estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Educación para poder revertir el problema educacional de nuestro país. Algo tremendamente difícil. Tan difícil como que hoy, por ejemplo, en el MIC, hicimos un evento, una consulta sobre capacitación para el trabajo, que queremos incluir en los últimos tres años de la media en todos los colegios públicos. Es una de las tantas cosas que queremos hacer y que ya estamos haciendo dentro de Juntos por la Educación con el Ministerio de Educación. En este evento, me encuentro con una persona y le digo, qué milagro haberte visto acá. Y él me dice, el milagro es lo que ustedes pretenden hacer. Y es la verdad, es un esfuerzo gigantesco que necesitamos de la ayuda de todos los paraguayos. Es imposible que solamente se pueda esperar del Estado lo que necesita hoy la educación paraguaya. Fundamentalmente hoy aquí, después de verle a todas estas personas que me precedieron, yo les quiero dejar el mensaje de que tenemos que ser más solidarios, de que tenemos que brindarnos más hacia el prójimo y que mucha más gente se tiene que levantar en este país para hacer mucho más cosas que son absolutamente necesarias, como el índice de progreso social, como el tema del agua, como el tema del Chaco. Pero también les digo, llevando agua a mi molino, les digo que sin educación ninguna de esas cosas se van a poder hacer. Así que yo les pido a ustedes que donde vayan puedan diseminar esta propuesta de elevar la educación paraguaya, de hacer algo por esta educación. Nosotros en Juntos por la Educación estamos haciendo. Creemos que lo vamos a lograr, pero necesitamos de la ayuda de todos. Gracias, Javina, por darnos a nosotros, a Juntos por la Educación, la oportunidad de poder brindar una ayuda al Ministerio de Educación y al pueblo paraguayo para poder revertir la situación en que se encuentra hoy la educación en nuestro país. Y gracias a ustedes por tener la paciencia de escucharme. Gracias. Gracias. Y ya está. Gracias por ver el video